Hoy os traigo algo especial, algo con lo que si funciona creo que se puede ganar bastante dinerito. Vamos a verlo. Y como veis para presentaros esto vamos a estar dentro del contenedor que por cierto Alexa apaga luz contenedor. Mejor, no gastamos luz de día. Vamos a ver lo que tenemos hoy. Me preguntaréis ¿qué es? Vamos a verlo. La nueva cortadora y grabadora láser Creality Falcon 2. Yo en la vida he usado una cortadora láser, pero al informarme sobre ello y al ver el potencial de esta máquina no pude negarme a aceptar esta colaboración. Creo que esta máquina va a aportar un extra a las cosas que hagamos en el canal. Ahora veréis por qué. Para empezar os diré que he estado viendo vídeos sobre cortadoras láser y para mi sorpresa esta ya viene montada. Sí, esperaba que fuera un lío el montar todo esto, pero no es así. Como veis ya viene el cuarto montado. Ahora más adelante lo vemos. Sigamos con lo que hay en la caja. Lo primero que vemos es el asistente de aire, el cual va a contribuir a la mejora del corte y grabado, además de proteger la lente frente a daños y evitar que se adhiera polvo. Lo siguiente es el potente láser de 22 vatios. Unas patas regulables, cables, muestras, una caja con las llaves, tarjetas SD, adaptadores y más. Unas gafas re chulas y por último la fuente de alimentación. Muy bien, todo esto, bueno, vamos a montarlo. Nos guiamos de las instrucciones, que por mucho que no entendáis inglés o chino, con las fotos se entiende perfectamente. Comenzamos con el asistente de aire, que tan solo lo dejamos encima de la mesa y le conectamos el cable de salida de aire. Lo conectamos a la Creality Falcon 2 y listo. El láser de 22 vatios, más sencillo todavía. Lo pasamos por su ranura y apretamos los pasadores, así ya nos queda fijo. Conectamos la entrada de aire y conectamos a la máquina. Ya lo tenemos, enchufamos a la corriente, insertamos la llave como si de un coche se tratara. Vale, 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 un momento que aquí nos dice que nos falta una cosa más. Sí, nos olvidamos de la protección de la mesa para cuando cortemos. No queremos quemar o cortar la mesa por accidente. Para eso Creality nos da también estas bases de protección, una lisa de acero inoxidable y otra con forma de panel de abejas. Bien, es hora de regular la altura. Dependiendo de si vamos a grabar o cortar o del grosor del material debemos ponerlo a una altura u otra. Para esto usamos la plantilla que nos trae el paquete. Conectamos al ordenador. Conectamos a la cortadora láser. Abrimos el programa de corte y grabado. En este caso yo voy a usar Lightburn. Es el que he visto más recomendado y simple de usar. Importamos un vector, foto o dibujo y lo situamos y ponemos a medida. La cuadrícula marcada es el área de corte de la Creality Falcon, 40 x 41 cm. Yo, ya que es la primera prueba, voy a hacerlo pequeño y a ver qué tal. La máquina está encendida y enlazada. Ya veis que se nos encienden los leds de monitoreo de aire, fuego y lente. Esto nos avisará de si hay algún problema y evitaremos accidentes. Ha llegado el momento de lo mejor del vídeo. Usar esta cortadora láser es relativamente fácil. Debes encontrar el equilibrio entre distancia, potencia y velocidad. Más potencia y un movimiento lento profundizará mucho más el corte. Por el contrario, una velocidad más rápida y menor potencia hará que sea un grabado más superficial. Hay que hacer cuatro pruebas y acostumbrarse un poco a esto. Vamos a ver cómo va. Como primer resultado es espectacular. No voy a decir más. He puesto una segunda prueba, pero esta vez intentaré que corte el marco. Si quiero hacer cortes, debo subir la potencia. Estoy siendo precavido, pero sigamos con el grabado de momento. He puesto una foto, una foto complicada, ya que tiene muchas tonalidades y colores y al pasarlo a blanco y negro se complica más todavía. Hemos intentado grabar esta imagen aquí. Le falta un poco de detalle, aunque se notan muchas de las cosas, le falta un poquito más de detalle, creo. Y es culpa mía, sin duda. Es el segundo grabado que hago. Tengo que tengo que aprender a regular esto. Vamos a hacer algo un poco más heavy. Seguimos con las pruebas. He subido un poco la potencia a ver si corto esta lámina de madera. Lo ha cortado, pero debo subir aún más la potencia. La verdad es que estoy con una potencia de menos del 50%. Voy a subirla casi al máximo. Pero después de hacer el último grabado, quiero hacer algo con mucho detalle. A ver hasta dónde llega esta máquina. Para esto me he descargado un mandala. ¿Mandala se llama? Bueno, sí, un mandala. Y de momento parece que bien. Y de momento parece que bien. Además, he subido la potencia para el corte exterior. El corte ha salido perfecto. Había programado para que haga dos pasadas, pero no ha hecho falta. Y la he parado al terminar la primera. El detalle de este grabado es exquisito. No hay error alguno. Lo que veo es que una gran parte del trabajo es trabajar o elegir bien el modelo que quieres grabar. A más contrastes, mejor va a grabar la máquina. La verdad es que los resultados hasta el momento están siendo una pasada. Ya vemos que para grabar va de lujo, pero de lujo. Vamos a poner la prueba cortando cosa gorda. Vámonos con esta lámina de... Bueno, el metro está ya un poco cascado. La lámina de 8 milímetros de grosor. Guau, guau, guau. Alucino. Alucino como corta. Pero heavy, eh. Le había puesto para hacer dos o tres. Le había puesto para hacer dos pasadas, pero ya habéis visto que a la que ha hecho una pasada lo he parado porque... porque ya ha caído. No hacía falta. Vamos con algo más gordo todavía. Tablón de pino de 19 milímetros de grosor. Sí, me he pasado. Esta máquina es capaz de cortar de una pasada madera de hasta 15 milímetros de grosor. Yo voy a probar con algo más grueso aún. Vale. Bueno, ya lo podéis ver. Ha quedado todo un poco lleno de humo. Tendría que haber abierto esta ventana de aquí también. Pero bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Primero de todo, esto está aquí, que está parpadeando un poquito. Está en modo fuego y... bueno, ahora veremos qué es lo que le pasa. Nada grave. No hay fuego. Aunque señale fuego, no hay fuego. No pasa nada. Y nos vamos por aquí. A ver qué tal. Oye, pues sí que lo ha cortado. Muy bien. Sí, sí. Solo que con una mano no puedo sacarlo. Bueno, podéis ver que sí que lo ha cortado definitivamente. Pero eso sí, os recomiendo que si vais a cortar algo tan grueso, ellos te dan gafas. Pero hace falta también una mascarilla o buena ventilación. No lo hagáis dentro de casa. Si no tenéis allí un sistema de extracción de aire porque hace humillo. Hace humillo. Pero eso sí, la verdad es que una pasada. Una pasada porque cortar esto, este grueso, no es nada fácil. Y lo corta con una precisión espectacular. Ya veis los cantos que... es que están perfectos. Perfectos. Estuvo perfecto. Vámonos con otro tipo de material. Lámina de acero inoxidable. Voy a intentar grabar sobre este material. Guau. Oye, es espectacular. Pero espectacular. Una pasada. Y tiene un poco de relieve. Tiene relieve, eh. Tiene relieve. Eso sí, creo que tendría que haberle puesto más potencia y que fuera más lento para que profundizara más y quedara más oscuro. Vamos a hacer una prueba más. Sí, esta vez sobre un cuchillo. A ver si podemos personalizar cubertería. Creo que podría haber subido un poco más la potencia. Aún así, el grabado queda espectacular. En cámara quizá no se aprecia mucho, pero yo, que pudo verlo aquí, os aseguro que ha quedado excelente. Torcido, sí, pero excelente. Ahí vale, vale. Me está molando mucho esto. Pero mucho. Las posibilidades son infinitas. Es una pasada. Voy a probar con la prenda de ropa a ver si no la quemamos. Paramos porque la temperatura está muy alta y creo que se está quemando. Definitivamente lo estábamos quemando. Vamos a bajar la potencia. ¿Podemos grabar en la ropa? Sí, podemos. Ya lo veis. Aquí hemos hecho un Goku que lo teníamos que haber quemado un poquito más. Y al estar así en Super Guerrero, al estar así en Saiyan, nos ha costado un poquito más acero y pelo, porque es amarillo. Si hubiera sido oscuro, habría quedado mejor. Tenemos por aquí una arañita de Spiderman que la hemos quemado. Y tenemos esta segunda que ya nos ha quedado genial. Aquí ya, a la tercera, le hemos pillado el punto. Y como veis, está genial. Eso sí, yo creo que esto debilita la ropa. No creo que esté hecho específicamente para esto, porque estas partes ahora, al estar quemadas, están más débiles. Tenerlo en cuenta. Tengo hambre y tengo frío. Vamos a hacer algo de comer, pero vamos a decorar la comida con esto. A ver qué tal. ¿Podéis olerlo? Es el olor de la cena. Tengo un problema. Tengo un problema grande. Un dilema, diría yo. Y es que yo no puedo comerme esta obra de arte. Es que no puedo. Seguro que muchos de vosotros me entenderéis. Pero no puedo comerme esto. Debería de ponerle algún producto para que perdure. Qué bonito que es. No me la voy a comer. No. Qué bonita. Es que sí. Es precioso esto. Mira. Bueno, la cena se ha hecho esperar. La cena se... Bueno, la no cena se ha hecho esperar, porque al final no me la voy a comer. Pero bueno, me han sobrado tortitas. Me haré tortitas normales.